Perdón Perdón si no he podido ser capaz de amarte más Pues tal parece que lo mío no te convence Yo te he querido más que a mí Ya no se puede querer más Se ve que ha sido inútil entregarte tanto amor Me queda claro que al tenerlo entre tus manos Se te creó la confusión de no saber qué hacer con él Sigue, sigue adelante Me toca quedarme qué puedo decir Dame pronto tu olvido Si no me has querido Dejémoslo así Pacientemente hurgando en mi pasado Reflexioné en lo que yo he perdido Y felizmente lo he comprendido que yo nada perdí Solo he ganado En la balanza puse su cariño Reconozco el aliento que me dio Pero egoístamente como un niño opresuroso llegó y se lo llevó Yo construí castillos en el aire con hojas arrancadas por el viento Con mis luces iluminé el paisaje De colores vestí mi sentimiento Con mi débil visión Tristes colores no lograron iluminar mi sino Se confunden ingratos desamores en esa estrecha ruta del camino Con frágiles cimientos sostenidos El castillo de amor se ha derrumbado Y palpitante un corazón herido Se asfixia entre las ruinas sepultadas Filosóficamente yo he ganado Si mi cuerpo perdió su corazón No volveré a sufrir por el pasado Ni a vestirme de amarga decepción Adiós es la palabra que de ti nunca esperé Se dice fácil cuando el otro es el que ama Y aunque el amor lo puse yo No seré necio en el dolor Sigue, sigue adelante Me toca quedarme ¿Qué puedo decir? Dame pronto tu olvido Si no me has querido Dejémoslo así Sigue, sigue adelante Me toca quedarme ¿Qué puedo decir? Dame pronto tu olvido Si no me has querido Dejémoslo así Me toca quedarme ¿Qué puedo decir? Me toca quedarme ¿Qué puedo decir? Me toca quedarme ¿Qué puedo decir? Dejémoslo así Tu opino a dentro Me toca quedarme ¿Qué puedo decir? Gracias.